¡Hey! ¿Cómo se, gente? Aquí en EverStone estamos en LioLegend y estoy con mi compañero Gendal. ¡Hola! Y bueno, estamos echando un arranque. Sí. Y yo sin tener ni puta idea de los nuevos maestrios. Vamos a pasarnos los de bien. No se te habrá olvidado ponerla. Ah, pero que no se volvían solos. No. Ah, bueno. No, pero ya estoy en configurada. Ahora, a mi manera. Uy, a ver cuál es esa manera. Pues no sé, todo a P, ¿no? Jinx iba a full a P y mierda de así. Sí, supo. Tanque, no, supo tanque, supo tanque. Hostia, un día lo voy a hacer. Tiene que molar, ¿verdad? Creo que tengo un programita que me está ralentizando la carga. Espera que lo quito. Hostia, bueno. Todo el mundo con 100 y tú 29. Bueno, no. Sí, sí, es que me acabo de dar cuenta. He dicho, mierda. Tengo algo que me está ralentizando. Bueno, tomar a los controles falta uno. Vale. No sé cuál, pero le falta. Por cierto, voy a mirar a ver qué liga son. Qué raro, sigues en 29%. No sé por qué me va bien lento. ¿Y por qué quitas y pones el micro? ¿Eh? ¿Por qué quitas y pones el micro? No te gustaría verme soplar. Sopla, me lo veo. A ver, tío. No, es que se me ha caído... Se me ha caído un poco de miga. De pan. Bueno, ahora ya va por 65, 67... Venga, y... El ascensor. Pero... Como tengan una FK, triunfamos. Por cierto, ¿por qué no me sale para mirarles aquí, ahora? Tío, me voy a tener los Nexus. Sí, sí, es que es de eso. Que no, es que como tengo el Rykal, me sale la pantallita de carga. Me sale automáticamente una página para... Yo tengo un uso en Rykal, tío. Yo creo que me queda el nivel de usuario doble o triple corona plateado o así. ¿Rykal? Ah, pero ¿Rykal se sube de nivel? ¿En serio? Pues ya. Sí, se sube por tiempo usándolo. También depende de la área del juego, cosas así. A ver, yo cuando lo dejé de usar fue hace 5 años. No sé, yo... Un universo es que yo tengo todo. O sea, tengo el Rykal, el Sky, el... El TS, el... ¿Cómo se llama el otro? El... Ahí está. Pues para mí el mejor es este. El Skype, tío. Para mí mejor el TS. De que lo pruebo. Bueno, el TS o... Bueno, sí, el Skype. El problema es que el Skype no sé por qué es lo que tú dices que se me oye mal. ¿Habas pensado en configurar tu Skype? ¿Y ponerle que tenga menos sensibilidad? No. Espérate, espérate, a ver. La Luz, bronce 2. Nautilus, bronce 2. Twitter, fake. Cucon y Grace, plata 5. Y yo bronce 4. Sí, 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 no, uff. Eh, ¿te quejarás? ¿Por qué? ¿Por qué por ciento estoy ya? ¿Tú? 98. No te estás dando mucho en cargada, tío. Por favor, de vez de comer al hamster de tu router. Espérate, campeón. Pero es que aún les falta a ellos uno. He dicho vos que te traen unas FK. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Me lo he puesto en el DM y me he puesto hasta que gire. Le he ido a parar en Plan One, se me ha reparado y se me ha dado por culo. Pero eso ha sido la cara que he puesto. Ah, pero ¿qué estás grabando en 2.0? Claro. ¿Siempre ha grabado en 2.0? Desde que tengo cámara, sí. A ver, excepto Final Fantasy VII y darse a verlo. Y Alien Colonia, a partir de ahora, todas las series van a ir en 2.0. Vídeos de 100 gigas. Casi. No es coña. Estoy empezando aquí a borrar cosas. Tío, como tarde más, hago el inicio desde la fuente. Pues sí, más. ¡Coña, ya empieza! ¡Coña, venga! Vale. Esto empezará como siempre, ¿no? Tengo una buena... Ah, vale, venga, no, no. Te iba a decir que tiene una mala noticia, pero ya no. Ah, vale. Este día recibe menos daño y eso, ¿verdad? Parte de donde he sufrido por el campeón de la vida más cercano. Ah, vale. ¿Eso de quién? Eso es mío, ¿no? Mi maestría. Sí. Ahora, o sea, tú un tanto por ciento del daño que te hagan, pues me lo hacen a mí. Es que han cambiado... Hostia, ¿han cambiado las pasivas o qué? Sí, ahora creo que también han cambiado a jeans. Me han retoqueado un poco. Yo tengo sed de sangre de la guerra. Bueno. A ver, ¿qué maestría te has cogido tú? ¿Te has cogido la de fervor o cuál? Me he cogido la de sed de sangre de la guerra. ¿Cuál? Ah, los críticos te curan. Sí. Creo que hubiera sido mejor la de fervor, ya que tú vas al ataque básico. Pero bueno. Y velocidad de ataque durante cuatro segundos la cosa. Creo que es mejor fervor. Eh, da igual. Sí, bronce. No sé siquiera se puede. A ver, Morgana se ha quedado muy bien. Yo me alegro, eh. Uf, nada. ¿Quién y qué? ¿Es que estoy loca? Pues deberías conocer a mi hermana. Claro que soy campeón. Mucho eso, pero luego mirad dónde está. En bronza. Hostia, ¿verdad? Lo vi. ¿Qué me lo ha dicho el médico? No, lo he tenido que ir a buscar con los niños pequeños. Es que yo solo estoy acostumbrado a jungla, pues. Vámonos. Vale. ¿Cuánto? Farmea bien. Son muy duros. Que soy bronce, tío. No lo comprendes, eh. Lo bueno es que si el... Espera. Y yo que me alegro, que coge el muy gilijolle y saque el tío. Eh, no ha cocido, no ha cocido el otro. Vamos a ver. Salva vidas. ¿Qué dices? Dios, que la has alejado de mí. Si es que eso es lo que quería, no quería que te matara. Dios, eres el... Eres el típico alista de salvavidas, colega ¿De verdad tío? Coge tal grande, coge tal grande Que si, que no soy como tú No, yo soy de los que coja grande Me gustan las grandes, eh Igual que a ti Que si te viste con las dos manurrias Ay, gastando maná, así me gusta Que sea rápido Ay, venga, por fin, coño Ah, puto mínimo Eh... ¿Has lanzado la W a Melee? ¿Perdona? ¿Sabéis que algo más daño a los enemigos ralentizados? Ya, lo sé Pero... Entre medios no les lanzan la W Ah, la W a Melee Esa es un pin na pote O, no No, no, no No, no, no Claro, sí Lo bueno es que de los ataques básicos del Brace te puedo cubrir. Vale, coge yo. No, 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 me voy a guardar el básico. A ver si viene ya uno gordo. Haciendo un Omelette, que también me da bastante. Recuerdo aquellos tiempos de las otras seasons en los que tenías un jungla, se acercaba, pegaba, tío. Pero eso desde cuando lo has existido. En bronce jamás. Una de cada mil partidas tiene ese tipo de jungla en tu equipo, en el otro siempre está. Ya lo digo. Cuidado. Vale, ya está donde está la luz. ¿La luz? Vale, no mata al gordo que en tres segundos tengo ya. No lo tengo. ¿Cuánto tienes de oro? 1.250. Vamos pidiendo ya ayuda para que venga. Lo que no quiero es que se suba al 6 y me pegue una castaña. Con la ultima. Si yo que te voy a tirar un titio el ceal macho, no. No seas cagado. O sea, vamos a coger minions, no te preocupes. Creo que voy a empezar con el film infinito, eh. Es que es lo que tienes que hacer. Hay gente que me dice, no, tienes que empezar con la sanguinaria. Hay gente nobre infinito. Yo, con vuestras putas madres. La sanguinaria después. Tu tienes que ir a daño, puro. Ay, buena. Me queda poco manada. Así que, cuidadín, ten cuidadín. No. Ups. 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 Ya nada. No me voy a guardar. Me voy a guardar. No voy a guardar. Ups. Nada de igual. Nada de igual, de igual. Ahí veo. Ya, ahora si que me voy a tirar. Me voy a echar para atrás, venga. Voy a intentar hacer una cosa. Que creo que me va a salir muy mal. Estoy sin mana. Jajajaja. Hay buena luz. Hay buena. Y encima el Grey no se ha llevado al gordo. Bien. Por fin. Uy, le he peinado la coleta. Venga. Buena. 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 Sí, señor. Como un pro. Claro que sí. Venga, venga. Mira, hostia. Muere. Bingo. Buena. Buena, tío. Pero el otro no ha venido y... Y no tenía manada, tío. No tenía manada. Pero... Pero... O sea, para tener cuidado, pero el nuevo enemigo ha desaparecido. Muy bien. ¿Cómo? ¿Por qué no se ha metido el Fizz? No lo entiendo. O sea, se lo cargaba. ¿Qué pasa? A ver. A ver esto. Esto para mí. Y... Y no tengo. Oh, bueno. Por lo menos ha muerto. O sea, lo han bajado el precio. Ah, pero lo han bajado el daño. Cada uno es su putado, eh. Sí, lo han bajado el daño. Vete. No, 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 no. Esto no hay... Menos más. Ve. Me saca dos putas niveles. Bueno. Joder, gacho. Yo antes he echado el Fly como un num, porque quería que tenía manada. Y es que lo tenía. Lo que pasa es que... El Trynda está reventando arriba, lo dicho. Ha muerto. Es que lo que se cura con esa puta maestría no es ni normal. Menos mal que han dicho ya que le van a nerfear. Tienen muchos cinturones. Vale. Venga. Ah, ya no va a venir, tío. ¿A las cosas bien? No, no, no va a ser bien. Con un trinque, capullo, que te quede una carga. Venga. ¿A quién le dices? Al fin, tío. Quien sea que ponga una puta carga. Venga. Tira. Si me fallas. Ya está, adiós. Menos mal que me he hecho las ultis. Si, no, has hecho bien. Yo he tirado las ultis a Melee a Nautilus porque me la quería llevar. ¿Pero te la has llevado? Claro. No, no, no. Me he metido las ultis a Melee. Entonces es worth it. Déjame, que tengo. Oh, varón, varón, varón. Bueno, varón, ojete ese. Vete, vete, vete. Ahí voy. Déjame. Venga. Venga. Ah, no tengo carga, vos. No, no, no. Ni tengo mana, ni tengo nada. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me matan. Sorry. Me has salvado, has hecho bien. No me da culpa. A ver, a ver, a ver. Uh, voy respawneo. Intento preocuparme, pero es imposible. Ah, a ver, a mal... Mierda, voy respawneo. Mira, a ver. el... ¿dónde está? Aquí, el Zeke. Bueno, eso va a reventar. ¿Por qué? Porque eso aumenta el crítico, o sea, tu probabilidad de crítico, y así ya te da cura. Pero métetele, métetele con la pomba. Vete, 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 vete. Venga, tío. Pero, tío, venga, tío. O sea, eso ultiaría monitore a una cabra al mío, imagínate. Pero no pongáis muy adelante, que la inquilidad es... Vale, se lo llevan. Que no lo llevasos nosotros. Pero, pero, meteros, meteros, que no puedo aguantar todo el tiempo. Tío, estoy peleando y esta gente se está yendo. Pues bien. Esta gente horrible. ¿Por qué no se meten? Yo qué sé. Me estoy tragando todo, literal. Me lo estoy tragando todo. Ahí, ahí. Venga, anda, por fin. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga. Cómprate el... El este, ¿cómo se llama? Eh... Visión lejana modificada. Te la tienes que comprar obligatoriamente. ¿Me acabas de decir? ¿Una parrafa en chino? Es la mejora del wall gratis, del totem guardian. Ah, vale. Azul. Azul. Ah, vale. Eso te tienes que comprar. Porque ahí, si lo hubieras echado, ahí hubieras tenido visión y hubiera empezado a pegar con los cohetes, que no es ni normal. Y te hubieras llevado unas 3 o 4 kills. Lo que pasa es que se fue la partida de nivel 9 aún sigue, ¿no? Sí. Sí, a nivel. Bueno, es verdad. O haber puesto un ward también. Eh, lo intenté. ¡Era mis primeritos días! Bueno, te quejarás, voy 3-1-0. Y yo voy 0-3-1. Tampoco es como mucha gracia. Gracias. Coño, hombre. Eres un fit, pero gracias. Un fit que se pone en mitad de todos a comerse todas las hostias mientras el equipo mira. Como si fuera una película de Schwarzenegger, ¿no? No, yo estaba ahí. Ni todo el mundo. Y en fin, a mí no me ha llevado dos, eh. Eh, eh, la luz, la luz, la luz. ¿Dónde anda? Te quiere robar el blue. No, se quiere nacer el dragón. Se quiere nacer el dragón. Oh, oh. Hostia, que sí se lo quieren hacer. Como que me han pillado. Anda a ver, toma un poco. Oh, dios. Eh, sí, me matan. Oh, dios. Joder, tío. Pero no te quedes. Joder, te vas a meter tremendo. Hijo de puta Como te No, este, este, este Pero no te metas a melee No te metas a melee, compañero Con un G Yish Oh, mira que le llegaba No Pero que haces Tío, ¿por qué has echado flash? Tío, ¿qué haces con tu vida? ¿Qué haces? Me cuento lo que tienes Hijo de puta No lo hicieron merecido Por pegarle a la pele Me ha dolido, he notado Todo tu voz y concentrado Muere Que hijo de puta No Yo noto el puñal en mi pecho Mañana Te voy a ir a la cola argentina Pon tu puta madre Pero vamos Es que le iba a echar lo que pasa Que te has echado flash Él se ha movido pa'lante A ver No, no, en serio En serio No, no, si se que no nos has echado Foster Vamos a ver A ver Te dice, a ver Para salvarnos te lo busquen en nuestra torre Lo que vas a hacer en nuestra torre Y así No, no, no Le iba a echar para detrás del muro Lo que pasa es que Claro, te has echado flash Él se ha movido pa'lante Y claro, ya Ya está Está más claro Que el agua que están ahí Te lo encuentro tú también Hombre Hombre, si me hacéis focus a mí Lo agradecería Bueno, adiós ¿Qué? ¿Y la Morgana? What the fuck, Morgana? Mor Morgana, hola Oh, vale Venga De gratis Y ahora te vamos a meter Hija de tu puta madre Bueno, por lo menos se ha cargado en la util Sí, uy Y mira Mira, mira por ahí Lo hace Una de pinza Venga Adiós Con el corazón Oh, venga ya Espérate, espérate Que hago la lima Venga ¿Por qué haces? Carga Tío Le llega a seguir pegando Y lo mataba Eres un noob ¿Lo viste, tío? Soy como el que tira Los buques con ulti Encima de sus compañeros Si estuviese usando el programa Y como saco un like Te jura Que se lo mandaba ¿El qué? La troleada Que me has hecho Es que se te pica No, no, no Lo he picado Lo que pasa es que tía Así en plan de Bueno ¿Y por qué no se lo pueden mandar? Porque estoy grabando con action Y él necesita la visión completa Vamos a echarlo para atrás Vamos a echarlo para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para A ver si viene No, joder Por nightwear Este es mi amigo Por lo menos nos llevamos Uff Menos más Que si encima nos lo roban ya Vamos Espérate, a ver si tiene huevo No, 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 no Vámonos 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 Que están todos ahí Nos revienten A ver Tío Yo he decidido ¿Por qué coño no voy a poner Los talismanes? Porque no te voy a configurar El botón Es que yo tengo Un botón de estos Con Con Alante y atrás Y siguen encontrando Con botones configurables Entonces Si, en el ratón Igual que yo Si Y ahí le pongo Lo de los trink Entonces no tengo que estar Pulsando el botón Vete, vete, vete Oh Cu Venga Está aquí No Vámonos 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 Tío Que de verdad ¿Lo haces a pocha? Yo creo que sí A veces Yo voy a matar a alguien Por favor Joder ¿Ves la vara? Te la puede meter Por el culo Casi No veo Pero dime Que va a lanzar La ulti Tío A ver Un tío Con baja vida Una X con cohete Yo que sé En botella Muestra de SM Llevo tiempo sin usar Alista Déjame que practique el combo Tío Llevo tiempo sin usar Cerebro Hijo de puta A ver A ver ¿Dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en el... Ah, sanguinaria Aquí está Pero cómprate el filo Ah, vale, ya lo tienes Joder 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 ¿No ves que tonrige Llevas encima? Sí, sí, bro Gorda Bien, se ha tirado flash Sí, se ha tirado flash Fizz, que tiene una E Que encima A corta distancia Ahora, ¿yo? Me tiro un flash Por lo menos Pero es que ya se la había lanzado Ah, vale Ajá Sabes que nos han mangado El play, ¿no? Sí, ya El play LOL ¿Qué? No, no Buenas, buenas hostias Mete aquí, trinda Tío, de ver Ah, ya habrán arreglado Que se buguea, ¿no? Se buguea Cuando se queda así Joder, tío Por culo ¿El qué? Que se reinicie El hijo de puta este Cuando gasto Ah, sí Ahora te das cuenta, tío Antes no lo hacía Sí Bueno Desde el parche Cuidado, cuidado, cuidado Sí, sí Lo estoy diciendo No, pero se lo estoy diciendo Tu equipo ha destruido Tú verás que ese tío Le va a importar mucho ¿Pones tú o pongo yo? Yo voy, yo voy, yo voy Ay, se había olvidado Que tengo ahora eso Pues bueno, ahora sabemos Que ahí hay una Oh, oh Oh Venga A este Bueno, ha hecho flash Esto se worth it Uf, uf, uf Vete, 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 vete Tío, pero ¿qué haces con tu vida, Morgana? ¿Qué haces con tu vida, Morgana? No puedo curar más Españero Tengo la lista infernal Sin cadenado Y tú no puedes tener Ninguna skin así Como la amarilla Que va a hacer Pegarle un padre Eh, no La amarilla es cáncer, tío Toma ahí, Wombo Combo Hija de puta ¿Sabes de dónde sale lo de Wombo Combo, tío? ¿Eh? ¿Sabes de dónde sale lo de Wombo Combo? Lo vi uno vez en un vídeo De unos tíos que se ponían locos Porque hacían un Wombo Combo Como con todos los campeones Salió de un campeonato De hace fecha de año De Super Smash Sí, de Super Smash Bros ¿Ah, sí? Sí Era de parejas Se venía Wombo Combo Se ponían así Vámonos ¿Sabes de qué vio lo original? ¡Oma! Venga Soy para mí Somos cuatro Oh, oh No tengo mucho Hostia lo que mete el colega ¿Te has metido junto a la polla en la frente? Sí Uff Espérate que le queda de vida Tío Porque no tengo mana para el combo Si no, solo lanzaba Jinx ulti Eh, Luke Sí Que lo lances No Que sí Pero Que no, gato No voy a malgazarme ulti No, mira Esa es la Luke No, no, no 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 No, no, no Yo te dejo lo que quieras Te dejo morir Yo Venga Y se lo da ¡Aaah! Tiene verdad Está ella con menos vida ¿Por qué? ¿Por qué no te has puesto cerca? Porque ella tiene menos vida que yo Vámonos, vámonos Sí Uff Esto es tan fácil ¿Ves? Va ahí al lado Va ahí al lado Y nos sigue viendo de verdad No, corre, corre, corre No, ya está, ya está Ha muerto, ha muerto, ha muerto Ha cargado el 30 Bueno, ven aquí Que te voy a marcar Vale, he marcado ¿Cómo que va a marcar? Ya está Ahora Cuando estemos cerca Ahora Cuando llegue a ese contador Cuando llegue a 100 Vas a meter críticos A punto a palo Sí Hasta que deje de pegar Que se me gastará Claro, si era, ¿no? Sí, espérate A ver, a ver, a ver Creo que lo puedo mejorar De verdad De verdad ¿Qué día aparece, tío? Nada Ya Ya Se ha hecho Drake No, es normal Banda, mira dónde están todos De nada, ¿eh? De nada Venga, venga Tío, se me han pillado con eso Nada, te voy a dar No puedo aguantar más No, no, que estaba ahí ese No, pero ¿por qué te metes a melee, tío? Nunca te metas a melee con un No, que estaba yendo por los otros dos Y te voy a meter a esto Joder, tío, que fine We fine like that ¿Por qué te metes tarde? Hombre, encima del piso ¿Por qué? Por cierto, llevan a lo que podamos Vale, entonces me puedo hacer full vida Venga, GG Venga Venga Me da un momento Que si no, se me va a ir Y nada 17 cargas a la mierda Déjame ¿Por qué quieres Minion? Que eres un puto super Para darte, eh Dinero Ah, a ver si me va a darte cariño No veas No asustas Anda, quédate en Red Está bien Pero Esos autoataques Como que Yo les daría A más prisión Bueno, a por el Pukou, venga Eh, aquí hay un ping No han visto No se Me voy a portar bien Ni coña No, eh Te va a dar Te va a dar Si se hace un warming Ay Bueno Se me ha quitado la caneta Bueno, ha gastado una ulti de free Si Para dejarme a ese picuchillo A ver Uh Déjame el gordo Uy Ya acá Es que Joder Tío, que te gasté volando a lo de Zegui Que estaba viniendo críticos Si se me ocurre Hace una pelea Ahí Es que de verdad Uy Vámonos Vamos para allá Anda Vamos para allá Si ya están todos muertos Vámonos Si vamos Torreta Quédate cerca Si quédate cerca Vámonos 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 Que si campeón Que si Que si campeón Que si Twister Fete Ni se te ocurra Ni Mira Tu esta aceite Oye Fizz AFK No No se Podría haber hecho dos kills Perfectamente Pero bueno Venga Yo que estaba Yo que estaba A ver Me quedan solo 1150 Vamos a ver Menos oro para tener Ya La sanguinaria Si Me dejó ¿Qué pasa? Ilimitante Un poco más Tocado Le tiro grandes Ya Nada y el drag que sale en un minuto y medio, demasiado tiempo. Ostia, está el fate, le queda mucha vida aún. Si, lo matarais, si, venga. Uy, por favor, somos 4, ah, mierda vale, no te has dado cuenta de lo que viene, no? Parece que si usaba habilidad de cerca mía, también sube rápido, no lo da en alto. Ya, ya. Jor. Olen, en toda la face. Nada, es un puto cosa. Pero compañero. Es que yo no puedo hacer más. No, no, si mucho estás haciendo, no te puedo buscar. Por cierto, este item me aparece. Tío, venga, por favor. No, no. No, 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 no. Por cierto, le estaba pegando el que estaba menos medio con los poderes. Un poquito lo ha quitado, no? Al trinta? Ah, bueno también porque tiene... Tiene fajín. Normal, tiene un cojón de... yo me tendría que haber comprado el crisol me dimos, cuidado estoy llegando mira, estoy llegando dios, como mete el cabrón me revienta como se nota que de cerca viola oh que hace no, no, está muerta ya oh, de sobra que está muerta todos nos estábamos haciendo la misma pregunta guay, amor guay que hace con su vida no creo, no, no creo que le de, tío tío tí jeans tí jeans por la cara a ver, si es un normal no es culpa mía que le hago extraño es barbón joder chau ¿qué es esto? yo me voy a acercar a ver Oh, se están haciendo dragones, ya están raros. No, darón, peor. ¿Tienes ulti? No, trece. Es que ahora viven trece. Acete. Si se da mucho por culo el Pii, es que se da mucho por culo el Pii. Como lo robe... No, que larga. El Pii se podría haber metido. Bueno, por lo menos no me ha llevado un dragón. Algo tal o menos. A ver si me he llevado a alguien. No, no te va a llevar a nadie. No. Si hubieras lanzado ahí, sí. Sí, no, sí, ya lo he visto. Bueno, ya puedo pillarme una mierda esta que le da olvidar a esta tío. He añadido un nuevo objeto, ¿no? ¿Qué nuevo objeto? Un cañón de fuego rápido. Un cañón de ataque, un cañón de fuego rápido. Tiene velocidad de ataque, un cañón de fuego. Que eso es interesante. No sé. Creo que es mejor la bailarina. Yo creo que es lo que me está más roto Yo me estoy haciendo el stabing ¿Has leído la bailarina? ¿Lo que hace? Crítico No, no Míralo Míralo lo que hace nuevo La nueva bailarina, ¿no? 40% de velocidad de ataque 10% de crítico Vale Cuando estés a menos de 500 unidades De un campeón enemigo Que puedes ver Como puedes ver Otorga más 12 de velocidad de movimiento Puedes moverte en 3 unidades El último campeón campeado Te infelizca 12% de daño Oh, mola Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos para allá Vámonos para allá Que están en teamfight Pero, no, da igual Es que no se deberían de meter Nada Menos estando con... Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Hijo de puta que me ven Nada, muero Yo lo he dicho Vámonos, vámonos Te estaba yendo Sí, te estaba yendo Estaba farmeando No, que la Morgana está ahí esperando A ver que la Pifio va ahí Buena Se acabó Buena Y se vuelve, sos ulti y se asesina, de la mierda SRT Uy, ¿Has llegado a alguien? No voy Bien por ese guard Yo veo que pro playa todos los que estamos aquí ¿Como que teniamos algo? Ya va. ¿Que es lo peor que podría pasar? Ponga de ti. Ya por lo menos tengo el randuin. Por fin te lo has hecho. Se lo ha cargado por lo menos. Si. ¡Hombre por fin una! No me lo puedo ni creer. No me lo puedo ni creer. Se me agarró también. Ah vale. Voy a tirar ahí eso. He presado algo por el coño. Vente para acá anda. Voy. putting 2 regras. Vente para acá. No a ti. No a ti. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, no lo puedo creer. No, no. No puedo aguantar más. Ah, lo has hecho bien. Uy, ¿qué haces? Vámonos, 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 vámonos. Venga, vamos. ¿Qué? Sí, sí, es que lo he matado. Más o menos lo tenía acá el culo que tiene suerte. ¿Pero qué? Loli. A ver, me ha quedado hecho el Hea, no te preocupes. Vámonos. Yo voy a ponerse red y hacerme la bailarina. Pero si ya tienes el red, bueno, lo que pasa es que nos ha matado al Minion. Tengo red porque he matado a uno que lo llevaba, que era el Twister. Ah, no, vale, sí, no, mate yo al red, coño. Te lo he dicho, coño. Lo que pasa es que no maté al niño, es verdad, tío. Embolea, déjame, déjame. Andé vete a top. Sí, voy a farmearme eso. Resucide, güey. Bueno, a ver. Déjame el gordo, déjame el gordo. Déjame. Digo, que tengo daño, tío, que es poderoso. Déjame ver nada. Que tengo 3.000 de oro. Te invito a algo. Cómprame el solar y entero, anda. Coma un poquito lo que yo te digo. Ni ha hablado. ¿Qué me hago ahora, tío? ¿Qué tienes? A ver. Signaria, infinito, stati... Cómprate las últimas palabras, anda. De verdad, tío. Oh, bueno, ha cambiado incluso el... Sí, ahora hay una que más vida tenga, total que va a ser conveniente más. Watch, watch, watch. ¿Qué haces, loco de la vida? Mola. No, no. No, no. Tío, no. De verdad, recordatorio letal o... Recuerdo letal o recordatorio letal? Bueno... Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo ¡WALA, chaval! ¿Cómo se nota? Pero que lleva, que lleva, que lleva ¡Oh! Vete, vete, vete cagando hostias Esa es buena Sí, adelante Ibas a decir a la báfrica De abajo y el saco ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¿Cómo es que me ha hecho entonces? ¿Regulador de boleta? ¿No? ¿A los campeones enemigos de la típica? Tienen un... A ver, el... En lo que más te van a hacer difícil Es decir, tirabas al Nautilio y al Wukong O sea, cómprate... Ese Que hace daño cuanta medida tengan Pero recordatorio letal Pero recordatorio letal Infligir heridas graves en los campeones En los campeones Cómprate mejor el recordatorio letal Sí, eso de que infligen Heridas graves Aunque la herida graves Lo que... Hay que... Hay que... Ay, no... Dime que no la has hecho Free Barron Tío Free Barron No, me voy a poner el baron Yo solo puedo No, no... Uh, ruge No, me voy a... No, me voy a poner el baron Free Barron Sí, no Me voy a poner el baron Bueno, ya viene esto Ahora dice defender, ¿no? Claro ¡No! ¡Nooo! ¡Ay mierda! ¡No, no, no, no! ¡Nooo! ¡Me cago en su! ¡Oh! Y me lo llevo yo ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, eh... Por mi... No sé coño hacer Nada, ya me termino No, 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 no... ¡Hostias! ¿Qué toño te acabamos de meter, compañero? Eh... ¿Me hago la Bailarina Espectral o el Rey Arruinado? Eh... Espérate que estoy muy ocupado ahora mismo ¿Qué decías? ¿Rey Arruinado o Bailarina? Pues hay que Rey Arruinado Eh... Sí, Rey Arruinado Está habiendo un incendio por donde el Viso ¿Cómo? Está habiendo un incendio por donde el Viso ¿Sabes dónde está el polígono del Viso? Ah... Polígono del Viso Vale, vale Sí, tío ¿Dónde están todas las... No, es que... Es que mi pueblo Mi pueblo se llama El Viso Y claro, estás diciendo Hay un incendio por El Viso Y diciendo Hola Y... Espera... ¿Tú de dónde eres? De Córdoba Yo decía que tenías pinta de hijo de puta Ay... No... No... No era... ¿Y por dónde vives ahora? Eh... ¿Por dónde vives ahora? ¿Dónde voy a vivir? Malaga ¿En qué zona, huevón? En Güely Otra vez esto lo tengo que decir Muchas Cuando ha visto Como han volado esos minis Ha dicho Bueno, mejor Deja volar un poquito Uy Uy... Ya no entro por detrás No entro por detrás Bueno... Uy... Uy... No va... No va... Ese es mí, cuadro Joder, tía... Haca mierda... El Moneteux Joder, puta como correr... ¿Qué coño hace con dos? Ese es de lo que es... ¡Liche! ¿Qué tiene? ¿Qué? Empujo a lo que no era ¡Oh, qué buena! Qué buena, sí señor ¡No tiro, no tiro, no tiro! Tiene la crítica aumentada Sí, sí, estoy viendo a otro problema ¡Mirio! 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 ¿Qué me compro ahora? ¡Dignidad! No sé si comprarme el cuantelete o la gloria O te hiciera ¿Dake? Ah, vale, apúntate Y aquí ya se lo ha hecho ¡Venga ya! ¿El que se han hecho? El Drake, tío Ha salido y se ha muerto ¿Lo ha hecho? Normal, como le meta el... Grapes Por cierto, ¿te has comprado el ward azul? Hace rato, ¿eh? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Están suicidando Bueno, si vienes aquí a ayudarme Yo contaré Pero meter lo que es meter nada Esto es como todo, no te preocupes No, no te preocupes A ver... La lobo se olvide, hija de puta ¡Vamos a matarla! Muerta rubia Voy a ayudarte Eh... ¿Le has ayudado? Sí ¡Pero no! ¡Esta va, campeón! Venga, vámonos, vámonos Que hay que defender Espera, ¿tienen cuatro tirados? ¡No, no, no! Inhibí, inhibí, inhibí ¡Rápido! ¡No da tiempo! ¡No da tiempo! ¡No da tiempo a tirarnos antes de que salgan graves! Y con esto aquí da igual Tengo un flash, ¿no? ¡Estás matado! ¡Me lo oscuro! Ya te pedí yendo Venga, voy a correr A ver si vamos al canal 11 bien ¡Oh! ¡Back, back, back, back! ¡Mierda! A ver si voy a comprar Así que... ¡Ah! ¡Mierda! Me juntan 200 ¿Sabes que esto está hacia hambre, no? ¿Quién? No dio esta partida Ya Pero bueno, pues no era lo que he intentado, ¿no? 50 segundos Nashor Así que hay que intentarlo ¿Qué tiene TP de ellos? ¿Qué tiene TP de ellos? Pues... Que lo ha gastado Y... ya está Y Buko lo ha gastado hace un segundo Así que no va a poder hacer... Lo que es meterse rápido A ver... Tiro al azul... ¡Aaah! Cuidado, cuidado, cuidado Ahora no se ha de transportar a ningún lado La tirada para tocar los huevos, ¿no? La tirada para ver dónde estamos Si Nada Nada Bueno, vamos a meterle ganar ¡Oh! ¡Mata rato! ¡Mata rato! ¡Mata rato! ¡Coño! ¡Tío! ¡En serio! ¡No tiene que gastar hasta la puta ulti! ¡No pueden golpear! ¡No pueden golpearla! ¡No pueden golpearla! ¡No pueden hacerle nada! ¡Está en línea que dos! Es verdad y además se han quedado bugueados, ¿no? ¡Tiro no! ¡Ve! ¡Que me lo hacen daño! ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo win! ¡Toma ya! No sabes ni cómo has ganado, colega Ya, una hora de vídeo, ole Bueno gente, si os ha gustado dejadme un like Si se ve de alguien que le pueda gustar, pasárselo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta ahora ¡Adiós!